Hay una noticia que a todos nos ha sorprendido en el día de hoy, es la muerte del hijo de Pacheco, amigo nuestro, presidente de la Cámara de Diputados. No, a mí no me ha dañado, me ha sorprendido, a mí me ha sorprendido. Lamentable ese hecho, lamentable. Un abrazo a distancia a Alfredo Pacheco y su familia. Y nada, esperar que fluyan las informaciones. Es hermoso ver cómo van surgiendo las cosas sin que nadie sienta que le están ocultando algo. Le puede suponer lo que quiera en torno a lo que allí pasó, sin embargo, comienzan a fluir las informaciones. No hay que esperar tres meses para decir, no vamos a decir nada porque entorpece las investigaciones. Hay que llamar a fulano para ver que él quiere que digamos, me encanta ese tipo de comunicación que se hace en los países de verdad. Pasó ese incidente, murió el hijo de Pacheco, dijeron quién es el muchacho. Obviamente lo de hijo de Pacheco lo sabemos nosotros, no lo resaltan los medios internacionales ni las agencias investigativas, pero dijeron cómo fue que pasó. Por ejemplo, buscaron una cámara en la que se visualiza cómo ocurrió el acto, inmediatamente te presentan imágenes frisadas de lo que allí ocurrió. ¿Por qué aquí no podemos, que somos tan imitones, hacer exactamente lo mismo para que la sociedad vaya haciendo su propio juicio, para que vayan viendo proceso a proceso? Aparece una cámara en la que aparecen los tres tipos, eso se va a saber. No hay por qué ocultar eso durante meses, no hay por qué robarse las imágenes, porque son parte de las cosas que la sociedad tiene el derecho a saber. Y qué bueno que eso está pasando con el caso de Pacheco, para que sepamos de primera mano qué fue lo que ocurrió, cómo fue que ocurrió y por qué ocurrió, sin que haya que pensar en otra cosa que no sea, que en los hechos. Adolfo, pero aquí se tienen los recursos también. Pero están ahí, claro que están ahí, pero lo que estoy criticando precisamente es eso. Porque vean acá una cámara... Mira, para divulgar las imágenes de una vez. Si es aquí no se podía divulgar eso. No, porque en torpe eso las investigaciones. Es primero para averiguar si el tipo dijo un general, un coronel, un capitán, si es amigo de Luida, para publicarlo o no publicarlo. Exacto. Pero realmente ya se tiene más o menos un perfil de los hechos y el mismo Alfredo Pacheco ha pedido que se espere las investigaciones y eso está... El que Pacheco no tiene que pedir nada. A Pacheco lo que hay que dejarlo tranquilo. No ha pedido, perdón. A Pacheco lo que hay que dejarlo tranquilo. Los medios no pueden abrumarlo. Primero porque simplemente es su hijo, pero él está aquí y eso ocurrió en Texas. O sea, cualquier averiguación, los medios que hablen con las filiales de comunicación, con los periodistas aliados. Parece que el chico está dedicado a la vida artística. El cantante urbano. Tenía antes de Dios que tenía un rol de DJ. Estaba trabajando de DJ en una... De hecho, de ahí salía. Pero él también es cantante. Aquí había cantado. Había hecho labor de cantante. Y donde se da el incidente de su asesinato, pues, es en un vehículo de un cantante urbano que está... Tengo entendido que está vivo y está detenido. No, está vivo y detenido. No, está en el hospital. No, no. El padre del hospital está muerto. No, hay uno que está en el hospital. No, está muerto. Había dos heridos. El que llevaron mortal, yo creo que... Ya murió. Y el jefe de la policía dijo... Y dos lograron... Y nosotros dos los tenemos aquí apresados. Sí, sí. Que lograron desmontarse y entrar a la tienda. Y entrar a la tienda. Entonces, el vehículo se ve que... Y la operación se ve que fue sicariato. Y el jefe de la policía titula como tal la actividad. La policía de Houston ofrece este martes una recompensa de 5 mil dólares para quienes den con el paradero de los sospechosos de asesinar a Luis Alfredo Pacheco Roa, hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Que está fácil porque ellos presentaron ya las fotos de los cuatro tipos. Los sospechosos han sido descritos por la policía como hombres hispanos, adultos vestidos completamente de blanco, quienes fueron vistos conduciendo en dos vehículos, un Dodge Cher plateado y un Mercedes Benz plateado. Bueno, la imagen de tres de los cuatro sospechosos fueron publicada por el departamento de policía de Houston junto a la solicitud de la recompensa. Bueno, hay que esperar los resultados. Es lamentable. Pacheco es una persona demasiado agradable, un tipo cercano, un buen trato personal. Pero esa actividad es muy complicada. Sí, pero hay que... Como dice Adolfo, es para la investigación porque puede darse el caso, por ejemplo, que no fuera él, que él estuviera con esa otra persona. O puede darse el caso que fuera él. O que fuera él, exclusivamente, que fueran a buscar. Lo importante es que vamos a saber lo que fue. Sí. Y si fue él bueno, pasó lo que pasó. No, y lo bueno es que como tenemos el complejo del hombre aquel, vamos a creer lo que digan allá. De Guacanagari. Porque ya aquí siempre lo dudamos. Exacto. Eso no va a hacer. Eso no va a hacer. Buscamos una cosita. Sí, mandaron a qué sé yo qué. Pero son las propias autoridades las responsables de ese tipo de cosas. Por lo que hablábamos en principio. Tenga el espacio a la especulación. Si hay cámaras y vamos detrás de los responsables, lo más correcto es que se haga lo que están haciendo esas autoridades. Presentar lo que están haciendo. Presentar las imágenes. Probablemente alguien reconozca. Bueno, ese es fulano. Ese es fulano. No, tú estás seguro que ahorita por esos 5 mil dólares le van a llamar a mucha gente. Yo sé quién es ese es fulano. Aquí es al contrario. Aquí, para no llegar al fondo del asunto, entorpecemos las averiguaciones. Mira cómo es aquí. Mira cómo es aquí. Las cámaras no estaban funcionando. La policía no es rara de prensa. Entonces allá la policía te dice, sí, estamos investigando las cámaras. Estamos investigando las cámaras. Pero las cámaras no estaban funcionando. En ese momento resulta que no estaban funcionando. Después resulta que las cámaras no estaban funcionando. No, que apareció una de una esquina. Esa pudo captar. De una señora que tiene un colmado. Y nada más se ve el 8 de una placa que tiene 14 números. Pero bien, lo importante es darle seguimiento. Y también yo supongo, porque si uno lo piensa, yo pienso que ellos lo habrán pensado primero, porque están en esas averiguaciones. Entonces, al tratarse de hispanos, probablemente se redoble la seguridad hacia República Dominicana. Porque a lo mejor hay un dominicanito y quiera venir a su país. Pero ya hoy en día es difícil que puedan venir y que no puedan ser detectados. Sobre todo porque lo buscan allá. Oye, si son hispanos, como ha dicho, y se ve. Es difícil que no haya un dominicano. Hay uno de los que vi que tiene una carita redonda. La cara redonda y el pelito bueno. Tiene perfil de mexicano. Tiene perfil de mexicano. Hay dos que tienen perfil de mexicano. Decía. ¿Ya le dieron a yo? Sí, la de todo. Por esa especificación que da Carmen. Sí, tiene una característica muy parecida al mexicano, a un centroamericano realmente. Exacto. Que esa es la característica más o menos. Y Houston, Texas, que me dicen que es uno de los poblados, de los estados muy peligrosos en torno a lo que es la música urbana. Oigan lo que estoy diciendo. No tiene nada que ver con los vicios. No tiene nada que ver con, sin embargo, la competencia entre los urbanos, los DJs. Me decía alguien hoy que conoce de ese mundo artístico. Me decía, ya se da mucho eso. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que en los últimos tiempos han aparecido muchos exponentes urbanos muertos, asesinados. Uno diría, ¿tienen alguna relación con lo que tiene que ver con el narcotráfico? No. Es que la competencia entre ellos como artista y eso se puede dar. Y Adolfo decía una realidad y tú también. A lo mejor le dieron una bola para llevarlo para su casa. Eran las siete y pico de la mañana y él terminaba su trabajo. A lo mejor discutieron en el negocio. O sea, hay muchas posibilidades que no necesariamente tienen que ver con lo que la gente de una vez se enfoca, que es en la venta del narcotráfico, que tiene que ver con... O sea, ese mundo urbano es también bien peligroso. Bien peligroso. Pero eso está por asuntos personales. Está por una novia. Exacto. Una faldita. Que es muy frecuente ese problema entre los urbanos por mujeres. Sí, por falda.